Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga entonces al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero tener tu pelo, quiero hacer tu ritmo Es que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tienes un punto exacto sobre este peligro Hasta provocar tu asiento No te olvides de pedirle Pasito, pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, sube, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito